¡Buenos días! Estamos con Miguel Ángel Orozco, Alejandro Salazaga, empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Miguel, ¿cómo se siente? Bienvenido. Excelente, excelente. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, bella! ¡Suelta tus anclas y vives! ¡Fueña! ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Buena, buena! Estoy muy motivado, entonces. Vamos a mirar si acción necesita. Entonces, les seguimos con el marido. ¡Chao! Miguel, le tienen una segunda sorpresa. ¡Aire limpio, la montaña y acá! Mi amor, feliz cumpleaños. ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Te amo, Juanita! ¡Te amo! ¡Ay, padre, qué chingos, hermano! ¡Bienísimo, sí o no! ¿Tiene buena suerte? ¿Qué cara? Ya la estoy tomando arriba. A ver, a ver, ¿ahí está hacia arriba? Si podemos hacer cualquier comentario si quieres. ¡Guau! Recuerda que la vida es para vivirla con intensidad. De eso se trata el amor y la espiritualidad. ¡Los amo! ¡Feliz cumpleaños, Miguel! ¡Gracias, Dida! ¡Gracias, Dios! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Muy bien, nos despedimos de la toma! ¡Chao, muchachos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, nos despedimos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Pues a pasar ahí, con un par de lluvios! ¡Y aquí, un volante! ¡Muy bien, nos amamos de mí, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Y, empezado! ¡Témelo ahí! ¡Más peos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya será la bandera del fondo de Quiro Llegar Pero no creo que hayamos que llegar